¡Suscríbete al canal! Ya lo arreglaré después. Y este. Sospechoso de mutación. No, no, soy... Normal. Dos brazos, dos piernas, diez dedos. Ven, lo entienden. Soy ciudadano de Hansa. ¡Cállate! Esto no es Hansa. Aquí no eres más que un sospechoso de distribución de genes corrompidos. Y este es tu juicio. Si las proporciones de tu cráneo son las correctas, podrás irte. Si no, eres una abominación. Pura ciencia. ¡Esto es intolerable! ¡Te he dicho que te estés quieto! ¿Y bien? Veamos. 318 milímetros... O... 302. Consultemos la tabla. ¡Enhorabuena! ¡Eres un mutante! No, no. ¡A la rampa de la basura! Una pregunta fácil. ¿Cuál era tu misión en los jardines? ¡Que te den! ¡Fascista! Voy a contar hasta tres. Uno... ¡Viva la línea roja! ¡Larga vida al camarada Moxby! Tres... ¡Por favor! ¡Por favor! Yo... hablaré. Hablaré. Pero lejos de los otros, ¿de acuerdo? Me matarán si me oyen. Lleváoslo a la segunda unidad. Por norma, el imperio no se inmiscuye en los asuntos de la orden. Pero aquí están usted, los rojos y el monstruo. Todos en la misma red. No me gusta. Hable o recibirá un balazo en el cerebro. ¡A por el oficial! ¡Tú no! Ten. Coge el cuchillo. Quédatelo. Así que... ¿Querés de la orden? Yo soy de la línea roja. Nuestros superiores no se llevan muy bien, ¿verdad? ¡Que les jodan! ¡Que les jodan a todos los curritos! ¡Nos tenemos que ayudar, ¿no? ¡Vale! Ya veo. Octi... Tismo Tri. ¿Una cerradura por control remoto? Lo que está claro es que la única forma de salir de aquí con vida es... colaborar. ¿Qué es lo que está pasando con la rampa de la basura? Venga, salgamos pitando de aquí. Y luego, cada uno por su lado. ¿Eh? ¡Mierda! 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 ¡Vamos! ¿Ves las tuberías? Ese es su plan de contingencia. En caso de botín o fugan, no tienen más que abrir la válvula para convertir esto en una enorme cámara de gas. Suki. Han aprendido bien de sus predecesores. Saltremos en cuanto el ascensor se vaya. ¡Adelante! ¡Madre de Dios! Había oído rumores sobre un campo de concentración. Pero verlo con mis propios ojos es... Viaja, muja. Hay un túnel al otro lado. Yo iré delante. Tú sígueme. Ningún ruido nos gasearán a todos. ¡Adelante! Aléjate de la luz y usa las sombras. Son tus mejores amigas. Bueno, parece que lo has pillado. Veamos, veamos... Una rejilla. ¡Qué bajón! No ha cedido ni un pelo. Pues nada, por aquí no hay salida. Eso seguro. Entonces, ¿por dónde vamos ahora? Y si... ¡Eh! ¡Eh! Súbeme hasta ahí, anda. ¡Venga, sube! ¡Shh! ¡Toc, toc! Escucha, finge que eres un puto ratoncito. Al suelo y nada de movimientos bruscos. Ahora avancemos con cuidado. Vayamos con cuidado, ¿eh? Solo valen para hacer daño. Así que salvaremos a los inocentes disparándote. Nada, no le vamos a disparar. Gracias. Fue lo oficial. Gracias. El emperador dice que un disparo... ¡Tira! Se merece ir a la orca. ¡Qué abonado! ¡Está! ¡Ja, ja, ja, ja! No estoy de acuerdo con el emperador. El emperador es infalible. Por supuesto. Pero los ahorcados están a los intestinos y nos toca... Vale. Tú a por el de la derecha. Yo me ocupo del otro. ¿Y qué podemos hacer? Distraeré al mío. Tú aprovecha para derribar al tuyo. ¿Verdad? A ello. Pero no te presumes, ¿vale? ¡A por ellos! Parece que algo se ha caído. Será un trozo bellezo. Hay tanta humedad aquí. Primero 1-30. ¿Has hecho tú esa risa? No, yo no he sido. Lo juro por Dios. Anda, mira. Saca tantos como puedas. Aquí estamos. Muy bien, desenrosca la bombilla. Mírate, monstruo. No se te distingue la cabeza del culo. Y atreves a tirarte a vuestras mujeres. Yo nunca. Por favor, déjeme explicar. No digas nada. Te coseré la puta boca. Para que te vaya abriendo circuitos al azar. Un día va a pulsar el botón que lo debe y llenará. Seguro. Eh, abre las celdas. Vaya, veo que no has venido a pasear. Pero intenta ser más discreto. Yo no quisiera tener que robar yo por pesar de eso. Hay un panel en el cuarto de guardia. En el cuarto de guardia. ¿Cómo que lo has soltado? ¿Estás mal de la pared? No lo sé. Lo miré y no sé cómo. Pediría a mi hijo. Y ese comerciante de Hansa insistía en que le vendiese la criatura. Dijo que sería un desperdicio matarla. Que pagaría mucho. Así que yo solo... Enseñame las balas. Claro, mira. No me importa compartir. Es mucho para mí. Pero no se lo digas al suboficial. Conseguí 200 balas. Me quedo con la mitad. Vaya, vaya. ¿Qué hacéis deambulando? Pues es que hemos acabado el turno. Pues aquí no se os ha perdido nada. Venga, al barracón. Sí, Gershuboficial. ¿Qué hacéis deambulando? ¿Qué pasa? Pensaba que lo teníamos crudo. Creo que está recturada arriba. Nos venerán si te escucha. Tú al medio. Joder, estoy en tu despido. Y ya no me acuerdo mucho. Ojalá tuviera tu par de mi vida. No tiene nada. Qué monito. Aburba. ¿Lo conseguiste? Tú al pecho. Cerecholero. Ahora hay que correr. Escone, vamos. Mucho mejor. ¿Para qué viene tanta prisa? No parece nada. Qué clase de prómese. Venga, deja de esconderte. Eres Cruz Ruiz. Entendemos a todos aquí. Foden la próxima vez. No tiene gracia ninguna. Vale, venga. Vamos a jugar al escondite. Como putos críos. A las Cruz ahora. Liberadnos. Liberadnos. Hay un panel de control ahí arriba. Podéis abrir todas las celtas. Cuanto más aquí, por favor. Quiero vivir. Quiero vivir. Haga lo que hagas. Hemos salido del flote. Y esto no es más que al principio. Blin. Eh. Toma. Me gusta tu reloj. Ese indicador, a full, pequeñito, se entiende cuando estás visible, ¿no? A ver, está claro que nos encontraremos más guardias, pero como aquí no podrán usar el gas, nosotros sí que podremos usarlo todo. Ah, ojalá tuviera una granada. Da igual, nos permitemos pasos y peguen. Adelante, fíjate. Tú ve por el camino inferior. Yo iré por arriba para cubrirte. Oh, no me does. No hay tantas canterías, no hay nada. Mira bien, va por ahí. Está llevado en el centro. Veinte años con comunistas respirando nuestro aire. Con capitalistas corruptos de mancha, bebiendo de nuestra agua. Con arrogantes bastantes de la poli, consumiendo nuestros alimentos. Y a veces en el medio han demostrado ser superiores a esta historia una y mil veces. Pero estas amantinas no se atreven a cuestionar nuestra humanidad. Incluso exigen que respetemos los humanos derechos de cualquiera que diga en el metro. Pero yo os digo, somos nosotros quienes vivimos la humanidad. Y en ella no caben los mutantes. Proteger y preservar nuestra rama es una misión sagrada. ¡Eh! Solo el imperio es lo bastante fuerte, lo bastante arrozado, lo bastante puro para evitar ¡Alguien se ha aburrido por aquí! ¡Vamos los únicos que de forma sistemática e implacable acabamos con los enormes de los infestados que propagan sus corrupciones amareadas! ¡Solo el imperio aniquila a los ángeles y a costa de nuestras mujeres! ¡Somos los verdaderos guardianes de la humanidad! ¡Su patrimonio genético! ¡Frescará infinitas hordas rostrosas! ¡Por el imperio! ¡Por aquí! ¡Priatel! ¿Me vas a ayudar o qué? ¡No puedo abrir las cuentas yo solo! ¡Y en las otras estaciones! ¡Esas ratas cobardes! ¡Bien! ¡Bien! ¡He hecho un ojo por el otro lado! ¡Debería haber otro interruptor como este! ¡Pues debes! ¡O estar historia predestinada! ¡Ven! ¡Venga! ¡Déjate de mirar el paisaje! ¡Tenemos que escapar antes de que acabe el mitin! ¿Entendido? Pero estamos acostumbrados a las ventas. He oído que los artistas me rodean por el metro y buscan... ¿El contraste? ¡Púlsalo! ¡Derechos humanos vivian! ¡Oh! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡En cuanto se abran las cruces a él! ¡Oye! ¡Atrapan a estos pocos! ¡Aquí es la tierra! ¡Aquí es la tierra! ¡Los ciudadanos del imperio! ¡Oh! ¡Aquí es la tierra! Mi oída de la prisión de los fascistas podría catalogarse como... El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y su nombre es Babel. Dirigí a un equipo de reconocimiento rojo que fue eliminado por los fascistas. Nunca me han gustado los comunistas. Pero Babel... Actuó como un verdadero enemigo. ¡Oh! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Eres un tío duro! ¡No me extraña que te nombraran comandos! ¡Tú! 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 ¡Sígueme! ¡No te pares! ¡Impereo! ¡Afortuna nos ha sobreído! ¡Nuestros alumnos han encontrado un auténtico tesoro! ¡El legendario húmplio de Zevis! ¡Enormes almacenes llenos de suministros! Hay medicines y comida suficiente para sustentar el imperio durante cien años. Y armas suficientes para borrar a todos los monstruos y los genéticamente impuros de la faz de la Tierra. Pero el D6 ha sido ocupado por Esparta. Los corruptos de Hansa y los codiciosos rojos también han mostrado al comandante. ¿Qué quieres? ¡Una foca! Los prisioneros han matado a los cuartos y se han escamado. ¿Qué te comienzos haces aquí entonces? ¡Captúralos! ¡Listos! 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 ¡Prendedlo! ¿Qué es Sergio? ¡Fuelto el cuerpo! ¡Cabrador en la comida! ¡Listos! 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 ¡Suelta! ¡Como está ahí! ¡No lo puedes, ¿no? ¡Cállate! ¡Cállate por aquí! ¡Cállate por aquí! ¡Ay, no! Mierda, ¿estás bien? ¡Aguanta, tío! ¡Me aguanta! ¡Cómete esto! ¡Zuka! ¡Al suelo! ¡Al suelo, perro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fin de la línea! ¡Vale! ¡Esto se acabó! ¡Poyéjale! ¡El resto lo hacemos a pata! ¡Sígueme! ¡Pues no recuerdo haber visto este túnel en ningún mapa! ¡Pero seguimos en territorio del Imperio, así que ten cuidado! ¡Toma ya! ¡Una tubería! ¡Ven aquí, Arteón! ¡Eso es! ¡Vale! ¡Espera mientras! ¡Echo un vistazo! ¡Mierda! ¡Una espía! ¡Atrápalo! ¡Un auténtico ninja! ¡Llevémoslo al puesto de guardia! ¿Y si este capullo no estaba solo? ¡Atención! ¡Segundo puesto de guardia! ¡Comprueben su sector del túnel! ¡Hemos atrapado la rata en los respiraderos! ¡Atentos! ¡Puede haber más! ¡Recibido! ¡Lo miramos! ¡Cierro! ¡Alarma! ¡Las armas! ¡Se acumulan las vagas! ¡Alarma! ¡Sí! ¡Mierda! ¿Alguien lo ha visto? ¡No! ¡No! ¡Este es capullo! ¡Son muy despacito los manos sobre la rata! ¡Y hasta! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Viste como viste! ¡Sí! ¡Ya hay algo que necesitamos ver! ¡No hableis que nada! ¡Tenemos que buscarlo! ¡Algo por aquí! ¡Y algo atraparé! ¡Alguien lo ha visto! ¡Ya no! ¡Joder! ¡Joder! ¡Dalor! ¡Y tacera! ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Tengo a uno ahí! ¡Salte! ¡Salto! ¡Mitale! ¡Suscríbete! 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 ¡No me agrada ese comunista! No, no me agrada ese comunista. ¡Vaya! ¡No! ¡Guata! ¡No va a ir! ¡Como la Barriga! ¡Me apagarás! ¡Muere! ¡Meotados! ah Gracias por ver el video. 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 ¡No! ¡No! ¡Mi madre es una puta! Vale, nos vamos entendiendo. Y ya que es una puta, dile que le haré una visita. ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hombre abatido! ¡Me han dado! ¡Ha caído uno de los nuestros! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Por la justicia! ¡El juez no ha decidido nada! ¡El rey está atribuido a todos los que nos tratamos de imperios y dominaciones! ¡En nombre del imperio, el que comienza a la ciudad de México y el acceso de los vencidos no ha sido sentenciado a muerte! ¡Que te jodan, Flippes! ¡Muerte a los fascistas! ¡No hay 40 llegadas! ¡Recuerda impadrido! ¡Pelene! ¿Cómo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto va a ser otro Stalingrado! He salvado a Pavel de la horca y dice que va a acercarme lo máximo posible a la polis Entonces contactaré con la orden e informaré de cuánto ha pasado El camino al legendario teatro atraviesa las catacumbas Nunca he estado antes aquí Y sin mi nuevo amigo probablemente estaría perdido Espero que conozca la ruta ¡Toma ya! ¡Así se hace, colega! ¡Como los tres mosqueteros, eh! Si fueran dos, claro ¿Te has leído el libro? Es muy lioso, pero me encanta Siempre he querido ser antes Tú puedes ser la mañana A ver, no tenemos mucho tiempo Desde aquí saldríamos a la guerra Si luego tú te vas a polis Y yo vuelvo a la línea roja, ¿de acuerdo? No me gusta que hayan dejado de perseguirnos Y que hayan cerrado la puerta De detrás de nosotros ¡Mierda! ¡Quinto! ¡Responde! ¡Andre! ¡Aquí Quinto! Afaga las luces del dule Con eso quedará un fiambres ¡Recibido! Fiambres Y un mollo ¿Qué coño? Bueno, fiambres ¡Nah! ¡Tal carajo! ¡Nada de la tirada es patano! ¡Seremos Mosu justo detrás! ¡Avancemos! ¡Quieto! ¡Briab! Así que por eso han cortado la luz Esos bichos la odian A ver, espartano Curso acelerado Las balas no sirven para nada Pero como temen la luz Vamos a darles lumbre ¿Lo pillas? No apagues esa luz ni loco ¿Entendido? Sin ella estamos bien jodidos Un derrumbe Parece que han volado el túnel Quizá hay algo al otro lado Que no pudieron detener a balazos Un momento Noto una corriente Tiene que haber un camino En algún sitio Arteam Échame una mano Mierda Está lleno de cenarañas Estas pequeñas no han podido Lleger todo esto Debe haber bestias más grandes Por aquí Chewbac Debe haber despertado Mierda Están cerca Arteam espera No te precipites Cuidado Parece despejado Vámonos Un hueco Está muy alto Por ahí no podemos trepar Bien Ahora esperemos que el ascensor funcione Bien Bien Generador activado Libre Monsieur Vamos a dar un paseo ¿De acuerdo? Nos vamos o qué? ¿Qué? ¿Serán los disyuntores? Mierda Venga Mirad Nos han oído Yo y yo Estamos en su puto nido Solo un montón Mierda 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 Hasta que quede panza arriba ¿Entiendes? O tienen la luz Más que cualquier otra cosa Ven Sígueme Mierda Mierda Tamba 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 No 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 A todos, ¿no? ¡Aquí! ¿El puente? He oído hablar. Seater no debería estar de guardar. ¡Qué alto! ¡Adelante! ¡Otra vez! ¡Manténlas a raya, Artyom! ¡Encontraré la forma de salir! Esto servirá. Artyom, Artyom, ayúdame a sacar esto. ¡Pero ver! ¡Pero ver! ¡Pero ver! ¡Pero ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más rápido! ¡Apúrate! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí estamos seguros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Acción! ¡Mantente cerca de mí! Te gusta, ¿eh? ¡Te gusta, zorra! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!